La semana, reciente fichaje del equipo del club que preside, Tony Fidalgo, jugó, debutó, se puso la camiseta del Oviedo y fue protagonista porque de sus botas nació el pase del 2-2 para que Nacho García pusiese el empate. Nuevo fichaje, la llegada, el gol, el punto que rescata el Oviedo cuando parecía todo perdido después del 2-0. Es lo que ha sucedido en el partido de esta tarde entre el Guijuelo y el Oviedo. El Guijuelo, un equipo que no ha perdido todavía en lo que era de temporada en su campo. El Oviedo no ha ganado lejos del Carlos Tartiere y hoy ha logrado rescatar un puntito. Otra vez en el tiempo de descuento, otra vez en los últimos instantes. Vemos al Oviedo decimos esto, insisto, en la parte bajada de sus imágenes, en la parte inferior, tienen la clasificación de este grupo segundo. Pesuti lesionado, tuvo que ser sustituido por Iván, que también sería protagonista. Estamos hablando ya del minuto 8. Varios seguidores se desplazaron incluso hasta Guijuelo, hasta Tierra Salmantinas. Primera intervención de Iván en este saque de esquina, enviando el balón a córner. Pues, segundo partido sin perder en esta ocasión de Oviedo. Sí, efectivamente, bueno, el segundo partido que, bueno, suma y eso es importante, evidentemente, pues, porque tiene que salir de esos puestos bajos de la clasificación y salir sumando puntos. Bueno, y mucho más, pues, viendo cómo transcurre el partido y con el resultado que había como muy cercanos ya al final, ¿no? Yo creo que es meritorio. El partido tuvo mucha miga, falla Jacobo este penalti, que se termina en el palo, el penalti sobre Nacho García, con 1-0 en el marcador. Luego llegaría el penalti a favor del Guijuelo, por la mano de Guerra dentro del área. Pero es que, vamos a ver cómo también lo va a fallar el Guijuelo. Sí, sí, sí. El partido tuvo mucho, insisto. Fallaron un penalti cada uno. La verdad que, como tú decías, Ricardo, lo importante fue Iván, ¿no? Iván pudo una trascendencia para sumar este punto de vida importante, ¿no? Aparte de los goles a él, y, evidentemente, Nacho, pues, él conseguía el gol del empate, pero Iván, pues, posiblemente sea el artífice de este punto. Peixao puso el 2-0, parecía que el partido iba a estar, o estaba sentenciado, pero apreció Nacho García, tanto del avilesino. Lo metió muy bien, lo metió muy bien, porque ya se le había cerrado bastante el ángulo y finaliza con la pierna, que nada más vimos la de él, pero lo metió, francamente bien. La semana pasada fue Pesuti el que salvó un mano a mano con Iván Begoña, y hoy ha sido Iván el que ha tenido esa intervención, minuto 91 de partidos, la jugada previa a lo que ha sido el empate a dos. Sí, lo que pasa que, bueno, esta vez no fue Iván Begoña el que finaliza la jugada, lo que pasa que para eso está, Iván hace una gran parada, y, bueno, pues, al final, pues, es lo que ha pasado con el empate con Nacho. Toño Velázquez, evidentemente, tendría que estar satisfecho con este puntito.